Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Muy buenas tardes amigos, yo soy Víctor Poe junto a Suheili Santiago con actualizaciones para esta hora. La Casa Blanca dijo que comprometerá recursos federales para East Palestine, Ohio por el tiempo que sea necesario tras el descarrilamiento de un tren que liberó materiales tóxicos. La secretaria de prensa Cariñan Pierre dijo que la salud y la seguridad de la comunidad es una prioridad para la administración. Se han desplegado recursos de la EPA, los CDC y otros organismos para ayudar con las pruebas de calidad del agua y el aire y otros esfuerzos. Dijo que el Departamento de Transporte está trabajando para llegar al fondo de lo que causó el accidente de tren a principios de este mes y prometió responsabilizar al operador del tren, Norfolk Southern. Los residentes están preocupados por los posibles impactos en su salud. Las autoridades dicen que las pruebas de calidad del aire y del agua no muestran ningún peligro. Y en últimas actualizaciones, una investigación sigue en curso después de que un negocio se incendiara en el condado de Oceola. El incendio comenzó ayer por la mañana en Kissimmee Nursery Supplies, Inc., en la avenida A, y el fuego duró más de 12 horas. Los funcionarios ambientales estatales dijeron que no se liberaron productos químicos peligrosos en el aire. Hasta el momento no hay información sobre la causa y no se reportaron heridos ni se dieron a conocer ninguna estimación de los daños. El ejército de Estados Unidos dice que se recuperó con éxito la mayor parte del presunto globo chino que fue derribado sobre Carolina del Sur. Están siendo enviados a un laboratorio para su análisis, según el Comando Norte de Estados Unidos. El globo espía chino voló sobre la nación y Canadá durante una semana antes de ser derribado frente a las costas por orden del presidente Biden. Por otro lado, un juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos desestimó una demanda que intentaba bloquear la llamada Ley No Digas Gay de Florida. El juez Allen Windsor dictaminó que la demanda demostró hechos suficientes de que los demandantes tenían capacidad legal para desafiar la ley. La ley restringe lo que se enseña en el aula sobre identidad de género y orientación sexual. Estudiantes, padres y maestros argumentaron que la ley es inconstitucional en su demanda. Y en los deportes, la superestrella del baloncesto Michael Jordan está cumpliendo hoy 60 años. Es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. En otras noticias, las 500 millas de Daytona tienen lugar este domingo por la tarde. Y finalmente, los Reyes comenzarán el juego de primavera dentro de una semana contra los mellizos. Los Marlins se enfrentarán a los Mets en su primer partido de primavera. Y en entretenimiento, la cantante de pop, Pink, anunció las fechas de su gira, Trust Fall. La gira de otoño comenzará en Sacramento, California, el 12 de octubre y terminará en Orlando el 18 de noviembre. El nuevo álbum de Pink, Trust Fall, ha sido lanzado en las plataformas de streaming. En las noticias, Suheili Santiago y Víctor Poe. La gira de otoño comenzará en Sacramento, California, el 12 de octubre y 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 el 12 de octubre.